...en un momento en que eran un poco más tensos en cuanto al guión. De alguna forma la cámara fija lo que intenta hacer es quizás mostrar una parte de la realidad ...escondiendo ciertas cosas del personaje. De esta manera vemos sus cuerpos cortados, los pies cortados. La cámara no logra captar todo lo que está dentro del cuadro del personaje. La cámara está tratando de mostrar una parte de la realidad, escogiendo en algunas partes. Por eso se puede ver los cuerpos, los pies. Sí, yo me enredé. Es una pregunta igual bien interesante porque... ...tomamos la decisión de trabajar con cámara fija y dejar ciertos elementos corporales fuera... ...como una manera también de... ...este personaje también esconde muchas cosas, por lo tanto la cámara también lo hace. Es una pregunta muy interesante porque... ...el hecho que usamos la cámara fija tiene que ver con... ...levar objetos fuera, o dejar objetos fuera, o dejar objetos fuera... ...as en... ...el mismo que el personaje también está escondiendo... ...algo partes de la cámara. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, aquí. Aquí. Aquí hay otra pregunta. Sí. Sí. Siguiendo con la cinematografía... ...bueno, me encantó la fotografía y tenía la sensación de... ...seguir la historia a través de fotos en muchos casos. ...por supuesto, había muy bien en muchas escenas de la cámara. Pero... ...sentí mucha curiosidad si había... ...habían logrado el balance de luz mucho con la corrección de color... ...y sobre todo en la escena nocturna... ...que me pareció perfecta en el balance de luz. ...en la forma de la escena... ...el the way it follows the story... ...through pictures, so to speak. ...y he's curious about the... ...the light balance... ...and the color correction... ...especially in the night scene... ...where the... ...where the color... ...and the light... ...was used, so he... ¿Se puede contestar? ¿Se puede contestar con los participantes en mirror... ...o si es el.? ¿En el. ...conhecer? ¿Es el momento para mostrarlo... en cámara o si hubiera una corrección durante el edificio. Bueno, hubo mucho respeto por el material de cámara. Hubo una corrección de color bastante pequeña a la imagen. There was a lot of respect for the camera material. There was a tiny correction to the image. Respecto de la luz, todo lo que es exterior día se trabajó sin luz, con luz totalmente natural. Regarding the light, everything that is exterior filmed was filmed with natural light. También de una manera de no invadir a todos los actores no profesionales. Entonces no queríamos invadir, en términos de rogaje, de muchas infraestructuras, a las temporeras, a las trabajadoras reales. Also, we didn't invade the non-professional actors, the workers, with a large infrastructure while filming. Y en las escenas de noche, sí, pusimos ciertos focos, ciertas luces, porque si no, bueno, no podíamos ver nada. And regarding the night scenes, we did use light and otherwise we wouldn't see anything. Thank you for the movie. If women and Sheila go to hospital after things happen like this, if there are no questions or help from the medicine about this kind of thing. Gracias por la película, la pregunta es cuando ella va al hospital no le hacen ningún tipo de pregunta respecto a lo que le ha sucedido. Cuando dices estas cosas, ¿no? Están inconscientes, ¿no? El personaje de Violeta, en este caso, está inconsciente y María no logra entender mucho dentro de su imaginario cómo ayudarla. ¿Por qué le ha sucedido? No, pero quería que cuando ella me ha sucedido, por qué le ha sucedido en la situación. No, pero quería que cuando ella me ha sucedido, me ha sucedido en las escenas de... ...no, pero quería que cuando ella me ha sucedido, me ha sucedido en las escenas de estas cosas. ¿A Mariel? Sí, es una escena que es una sala de espera en un hospital donde ella solamente está esperando ser atendida y de alguna forma la escena en que ella recibe estas pastillas, ¿no es cierto?, no está dentro de la película. Nos parecía también mucho más interesante que este personaje no revelara al mundo el haber sido violada como una manera también de potenciarla como un personaje mucho más hermético. Es una manera de hacer que sea una manera más hermética, clóseta en el personaje. Aunque tengo la señal que ahora tenemos que, afortunadamente, terminar con la discusión, me gustaría preguntarles una pregunta más sobre la motivación de la motivación. Porque la protagonista, ella ya se empieza con el arma, ¿no? Entonces, ¿es ella plana antes para reventar herself? ¿Cómo se trata de eso? ¿Es que ha cambiado? ¿Qué influencia de la actriz en eso? Porque estás preguntando por qué no está reaccionando en otra manera. Y es un poco abierto en el final de lo que realmente hace. El motivo de venganza, la pregunta en relación al motivo de venganza, empieza con la protagonista con una pistola. Finalmente, no se sabe, la pregunta que hace ella es si estaba planeada la venganza de antemano o no. Y finalmente es un tema que queda abierto. Es que es un personaje muy misterioso, ¿te parece? Es una precaución. Muchas de estas mujeres están armadas. Muchas de estas mujeres van con mucho miedo a trabajar. Por eso también me parecía interesante que el arma solamente apareciera al principio y luego perderla durante toda la película, cosa que también se nos olvidara para reaparecer después en la venganza. Eso es por eso que pensamos que era interesante que el arma apareciera al principio del film, pero luego desapareciera así que perdimos la pensión, como que no pensábamos de ello. Y luego apareciera de nuevo en el final. Como una reacción más espontánea del personaje en relación a lo que le sucedió. Pero entendí que ella lo conocía desde antes y que quizás era algo que había sucedido con anterioridad. Posiblemente. 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 Bueno, es quizás no es un momento para parar ahora, pero creo que deberíamos agradecerles de nuevo por este impresionante film. Muchas gracias. O sea, muchas gracias por estar en sus preguntas. Y problemas. Radió, gracias, Kiraya. Muchas gracias, Kiraya.